En un sentido más restrictivo, podemos entender el cuidado como aquella prestación de atenciones a personas dependientes, es decir, que por alguna razón no son plenamente autónomas, por parte de quién, por parte fundamentalmente de las familias, pero no solamente de las familias, sino también de amistades, de compañeros o compañeras de trabajo, del círculo, digamos, social inmediato de esas personas. La característica, una de las características del cuidado que llamamos informal es que no se recibe retribución económica a cambio. Ayer creo que se celebraba el Día Internacional por el Trabajo Digno. En varios medios de comunicación salió el trabajo de cuidados como, digamos, ejemplo de trabajo que todavía no era digno. Este tipo de cuidado remunerado no lo entendemos como cuidado informal, aunque está muchas veces prestado por personas que no están, digamos, formadas profesionalmente para el cuidado. Pero sí que tiene una retribución económica, aunque sea escasa, en condiciones de precariedad, etcétera. Pero yo de lo que estoy hablando es de esa parte del cuidado que no se intercambia por bienes y servicios y, por lo tanto, no tiene valor monetario en el mercado. Este cuidado informal es un concepto multidimensional y tiene unos límites difíciles de establecer. Es decir, es bastante complicado medir el cuidado porque suele tratarse de un tiempo circular, de actividades que coexisten unas con otras mientras estoy preparando la comida, estoy vigilando, ¿eh?, ¿de acuerdo? Entonces, es bastante complicado a la hora de introducir elementos que nos permitan medir ese cuidado, pues, delimitarlo.